Una pareja de jóvenes de 16 y 17 años de edad perdió la vida al ahogarse en la zona del oasis de Balsequillo, que pertenece a la Junta Auxiliar de San Pedro Sacachimalpa, perteneciente al municipio de Puebla. De manera extraoficial se sabe que una familia salió a pasear, sin embargo, una pareja de novios se metieron para nadar en las aguas del oasis de la presa y no volvieron a salir. El resto de la familia se dio cuenta de la situación, por lo que de manera inmediata comenzaron a buscarlos sin poder ubicarlos, por lo que dieron aviso al 911. Paramédicos de Cruz Roja y grupo de rescate de voluntarios asignados al C5 acudieron al sitio en donde está prohibido meterse a nadar debido a la profundidad del lago. Después de varias horas de labores de búsqueda, se logró ubicar los cuerpos y rescatarlos a la altura del paraje conocido como La Chancla. Gracias.